1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué pasa, Marucci? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Olga! ¿Qué? ¡Qué blanca te... Ah, perdón! ¿Qué ha pasado? Se me ha bajado la regla ahora. ¡Que me muerde la lavadora! La lavadora se... Pero, Marucci, la acaban de arreglar. La han arreglado la dentadura. Me ha pegado un bocajo. La lavadora. ¡Ay, no! He metido mi... Esto no lo quieren. He metido... ¿Ha visto el colorido de mí? Sí. He metido mi braguita. Estas tan bonitas que yo tengo con el... Aquí que tiene... Que... Por aquí... Tres hilos. Que son la... La he metido dentro de la lavadora y ha hecho la lavadora... Marucci, no. Es que son... ¿Tú sabes las braguitas que son? Que son... Que yo te las presté una vez y me las diste con un palomino... Que te... No. ¡Hala! Que tú tenías palominos. No, no. Yo tenía palomas. Yo he visto... ¡Eran bordadas! Y yo no sé qué desgaste le hiciste. Que se quedaron en palomitas. Pues he ido a la lavadora, Dios mío. ¿Por qué muerde la lavadora? Marucci, mi vida. Es que... Es el mecanismo que mi amorcito chino ha puesto... Para que no se abra la lavadora en marcha. Mira, yo... A mí me parece muy bien que tú tengas un novio de donde tú quieras... Pero el chapuzas de tu novio chino... Estoy de él... Hasta... El moño. Eso. Y aparte, él no sabe muy bien... ¿Cómo te las gastas? Eso es. Y como yo... ¿Te dé el ataque de nervios? Lo voy a mandar. A freír espárrago. Y si no, lo voy a mandar. A la mierda. Pero bueno, tú eres ahora mi fustero, rapper. ¡Hices todo antes de que yo termine! Marucci, es que como siempre dices lo mismo. ¿Sabes lo que te digo? No. Ya no me acuerdo. Porque me estás volviendo dislépsica. Aparte, la matriz se me ha convertido en una pasa de corinto. He ido al médico, me ha hecho... Una chochología y en el momento que ella se ha dado cuenta de que dice... Pero usted que tiene ovarios o... Todo lo tengo como... Y eso es de la dislesia que tú a mí me estás causando. Yo estoy viviendo contigo porque yo la verdad te digo una cosa. O sea, no es que yo te diga a ti que lo que es que me está... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué más oh, oh! Mira, cojo la carretilla. Ay, es que... Y ahora las axilas. Un, dos, 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 y uno, y dos, y tres. No hagas eso más porque te salen pelotillas en las axilas, ¿eh? ¿Ah, sí? Esto así no puede hacerlo. Yo tengo una amiga que empezó a hacer así e hizo dos pelucas de negra. No me... Ella hacía ejercicio, ¿no? Yo creo que se los batía a ella. La cuestión es que esto hizo... Y hasta Dayana Ross... Le compró parte de las axilas. Increíble. Increíble, pero cierto. Por cierto, Marucci, ¿qué son los glúteos? Eso es historia. Eso es... Vinieron los fenicios. Sí. Después los romanos y los glúteos. ¡Ah! Los glúteos conquistaron Costantinopla. Ah, sí. En 1312. Ah. Y ya los glúteos... Los glúteos eran como personas con la cara muy redonda y un puro en la boca. ¡Ah! Increíble. Y decían a Dios así. ¡Pssst! Esos eran los glúteos. Famosos. Yo es que estudié mucha historia. Yo saqué en historia un 10 más 10. ¿Tienes la carrera de glúteos? Sí. ¡Ah! Yo soy practicante. ¡Ah! Ay, Marucci, es que me han dicho que hay un ejercicio buenísimo para los glúteos. ¿Cómo es? Ir así. ¡Ah! 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 Sí, porque yo... Déjate de hablar de los glúteos. Deja a la gente vivir. Ay, Marucci, es que tengo que hacer estos ejercicios porque a mí me da mucho miedo la pito sucio. Claro. Mucho. La liposucción. ¿Qué pito sucio? ¿No es lo mismo el pito que el lipo? Marucci, pues yo tenía un muñeco que le tirabas del pito y le entraba hipo. Ese era el muñeco pitopáusico. ¿Ah? Yo tenía un muñeco que le tirabas del pito y te quedabas con él en la mano. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Y cómo se llamaba? Pascualete, el muñeco sin paquete. ¡Ah! ¿Qué sé? ¡Qué terrible! La gente me dice, hay que ver lo bien que está con la alemana viviendo, hay que ver lo bien que está con la alemana viviendo, hay que ver lo que me está doliendo la mano ahora. Pero te... A mí no me gustaba Pascualete, el muñeco sin paquete. ¡Ah, no! A mí me gustaba más Merfi, la muñeca Inverfi. ¡Ah! Esa no me la regalaron nunca. A tu madre sí. ¿Ah, sí? ¡Ay, a mí la que me regalaron fue a Inoya! La muñeca gilipolla. Sí. A mí esas cosas no me las regalaban los reyes. ¡Ay, no! A mí los reyes me regalaban la enciclopedia salvar de las ciencias y letras coayuntadas con matemáticas puras geográficas. Sí. Tenía un coeficiente intelectual muy alto. ¿Ah, sí? 100 sobre 10. ¡Oh! ¿Conocen la pólvora? Sí. Yo la inventé. ¿Ah, sí? Sí. ¿La inventaste la pólvora? Sí. ¿Por qué te conocí a ti después? Si no hubiera hecho... ¡Para más! ¡Rash! ¿Me comprende? Es que es raro, Marucci, porque el otro día en casa vi tus notas de pequeña del colegio. Y ponía todo muy deficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la profesora estaba mala. ¿Ah, sí? Sí. Ella quería poner muchos coeficientes. Ajá. Pero se equivocó. La cuestión es que al final, así murió ella, pobrecita. La empujaron por una escalera. Y se curió. ¿Eh? ¿Se curió? No, se murió. Ya no puso más, más deficiente. ¡Ah! Sí. La empujaron a ella. ¡Ay! ¿Puedo? Eso debe de ser. Pero es que es un empujón. ¡Ay, qué horror! Seguro que es alguien malvada. Digo, la gente, la gente, la gente fumada. Alguien, alguien muy malo. ¡Sí! Perruno, alguien que... ¡Calla, calla, calla que fui yo! Perdona. Te vayas a pasar insultándome. Pero bueno. La empujé porque era una hija de una persona que yo conocía. Y mira que ponen muy deficiente cuando era coeficiente. ¡Ay, ya! Eso, un secador. Yo sabía que el aire era bueno para quitar los gases, no para las grasas. ¡Ira! ¡Ira un secador! ¡Ira! Pero mi amorcito amarillo lo ha convertido en una radio. Tu amorcito amarillo está convirtiendo esta casa en la casa del doctor Frankenstein. La lavadora pega bocados como si fuera el león de la Metro Golding Mayer. El bidé echa el agua hirviendo. Que esta mañana me he lavado por abajo y tengo los bajos que en paz descansen. Para escaldar pollos ese agua. ¿Sabes dónde escucho la radio? No. ¿En el horno? Ah, sí. Vamos, como que Luis del Olmo ya ni habla por temor a que le quemen el árbol. No. Lo peor es lo de la cisterna del váter. Ayer tiré de la cisterna y de pronto hace... ¡Para, bla, bla! Y se cae con un periódico un tío que estaba haciendo caca arriba. Y dije yo, buenas tardes, aquí, haciendo caca, ¿no? Y dijo, mire usted, yo no sé dónde estoy. Ay, Marucci, por favor, mi amorcito amarillo, hace lo que puede. Bueno, voy a clavar un cuadro, discúlpame. Vale. Tengo una taladradora de buena. Ay, es que mi amorcito, estoy escuchando ruidos extraños. Soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué se te queda el cuerpo así, oye? Esto no es un cepillo, ¿eh? Ah, no. No. Es una taladradora. La he convertido así, me di cuenta con la muera del juicio. Empecé a lavarme, a lavarme, a lavarme, llegué a la encía. De desgaste. Esto es lo que hace este personaje que... Maradito, es que él hace lo que puede. ¿Cómo hace lo que puede? Laririo, Laririo tiene. Tiene una pena Laririo. Y se le han puesto las veinte. Las cienes. Veinte. Las cienes. Ay, es verdad. Cienes y cienes de veces que me lo digas. Y es que nunca me acuerdo. Nunca te acuerdas. No. Es que así plancha mejor. Mira, planchame esto, me quiero ir de marcha, ¿eh? Vale. Hoy me voy de marcha, siempre con mis colores preferidos. El rosa, el verde, el oliva. Vale. ¿Esto qué? ¿Es como un curso de teléfono en tres días para planchar? Ay, no, Marucci. Es que mi amorcito amarillo. Ha conectado la plancha al auricular. ¿A qué es original? ¿Y qué es más original? ¿Que lo siente en la silla eléctrica o que le queme los cataplines con una vela? ¡Dígame! ¡Ay, qué quemazo! ¡Ay, qué quemazo! ¡Ay, por favor, pero no... ¡He perdido el oído! ¿Cómo no te habías enterado? Pero... ¿Aló? ¡Hola, abuelita amarilla! ¡Ay, qué quemazo! ¡Más grande! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale. Vale, vale. Un momento. Marucci, es la abuelita de Chiquito Nacatone. La que vive abajo. Que tiene 98 años. Que es su cumpleaños. ¡Yupi! Que si tienes preservativos. Sí. Ya decía yo que va a hacer esta mujer con tanto globo. Eso. No, porque vienen con crema y a lo mejor usted se le va por otro lado y se ahoga. Claro. Venga, bonita. Qué bonita eres, hija. ¿Ya? ¿Qué te ha pasado? No que sé, que es muy pegajosa. Adiós. Chantintín. Tú no sabes una cosa. La abuelita amarilla es una de las mejores nadadoras del mundo. Mira, se tira en el trampolín con 98 años. Se tira del trampolín 5 metros. Hace piruetas en el aire. Hace 8 largos en 2 minutos. Y es capaz de aguantar la respiración durante 10 minutos sin salir a la superficie. ¿Y qué? ¿Era prostituta en Venecia? Sí, era prostituta en Venecia. Se llamaba Chanchonchín. No me extraña. ¿Te pega el nombre? Sí. Chochín. Y yo estoy de todo esto hasta el Pekín. Voy a atender. Voy a atender. Voy a planchar. Ay, marucho, marucho, por favor. Se me olvidó. ¡Ay! Se me olvidó de irte. ¡Ay, qué calambrazo! Se me había olvidado decirte. ¡Ay, qué calambrazo! Te veo allí, te veo aquí. Estoy aquí. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Que mi amorcito amarillo conectó la electricidad al cordel de la ropa para cazar pajaritos. Con razón estaban tan quietos. Yo vengo echándole migas de pan. Voy a denunciar al chino, al chochí. ¡Qué boca paciente tiene malucho, por favor! ¡Eres tremenda! ¡Gracias!